¿Tenés todo cerrado para el 2022? Todavía no, hay muy buenas intenciones, pero no hemos hablado nada en cuanto a las condiciones, pero calculo que nos vamos a poner de acuerdo. ¿Con qué expectativa, con qué semblante vas el próximo fin de semana al turismo carretera Toái? Con mucha ilusión, con mucha expectativa de poder tener un gran cierre de campeonato en estas dos fechas que quedan en Toái y en San Juan. Dos pistas en las cuales tuve la posibilidad ya de ganar con Torino. Y con la ilusión de que venimos, me parece que a poquito, encontrando el rumbo con el Chevrolet que tanto nos ha costado en el inicio o en la mitad de temporada y pareciera que ahora estamos un poquito mejor. Pareciera. Por lo menos me fui con esa sensación de Viedma, donde veníamos en el puesto 8 atacando al séptimo. Y creo que fue la primera vez en el año que ataqué a alguien. Si no, siempre corría la defensiva. Y en este caso el que venía noveno no me molestó en ningún momento de la carrera, que era Juan Cruz Benvenuti. Hasta que se pinchó la goma. Cuando se pincha la goma ya era subsistir. Seis vueltas muy difíciles, donde perdí solamente dos puestos y llegamos. Con la goma pinchada, que no es un detalle menor. Así que el análisis que hago de Viedma es que me parece que en el ritmo de carrera hemos encontrado un camino. Ojalá que lo mostremos en Toá y lo confirmemos para a partir de ahí seguir mejorando. Esta semana última que pasó, ¿pudiste avanzar en alguna charla más con Lema, con la gente del JP? No, yo no me comuniqué con nadie y nadie se comunicó conmigo. ¿Y eso te hace un poco de ruido? Por ahora estoy tranquilo. Por ahora estoy tranquilo. Mi prioridad es continuar en el JP. Veremos qué sucede en las próximas semanas, en las próximas fechas. Y puedo hablar con Gustavo, ver cuál es mi situación. Pero hoy muy enfocado en el Super TC2000 este fin de semana. Y la semana que viene todavía tenemos alguna chance mínima, pero chance al fin en el TC de ser campeones. Entonces también me cuesta ponerme a pensar en el 2022 cuando todavía tengo alguna posibilidad este año. Así que no me quiero volver loco. Por ahí Gustavo está pensando lo mismo que estoy pensando yo. Enfocado a lo mejor en el campeonato y no quiere dispersarse y está bien. Así que todavía no he hablado nada con él. Hablé hasta que salió el rumor de Agustín Canapino al JP. Intenté tres charlas, estuvimos conectados una vez por teléfono, dos por mensaje de texto. Pero nunca nos pudimos encontrar personalmente. A partir del rumor yo no busqué hablar más y no nos hemos comunicado. Así que por ahí Gustavo está pensando lo mismo que yo. Enfocado en la definición del campeonato y ve que tenemos una posibilidad. Y por ahí no hay que dispersarse en estos momentos de definición. No cargar la cabeza. Y lo tomo de esa manera. Así que por mi parte muy tranquilo y esperando poder hacer las cosas bien en las próximas dos fechas. Y después se verá. ¿Considerás que tu posición dentro del equipo podría variar? Sí. Como uno sabe se va a Hortelli y llega Canapino. Eso es lo que dicen los rumores. Que se baja Guille, que llega Agustín. Pero si es así, ¿para vos cambia algo? A mí mientras no me cambien las condiciones deportivas y económicas, no me cambian nada. Quien tenga al lado dentro del turismo carretera. Porque yo corro para mis publicidades y no me molesta quien esté al lado. Así que me da lo mismo en ese aspecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!